Música ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Pues otra vez su amigo el DJ Tunes Y ahora les traigo un video de una tocadita Que un amigo me invitó a que me fuera a echar unas mezclas Déjenle mando un saludo a mi amigo DJ Piña Muchas gracias por la invitación Estuvo buena la fiesta, estuvo bueno el ambiente Y nomás unas cositas que les quiero dejar saber Voy a tratar de ser constante en los videos que subo Uno o dos por semana También el contenido voy a tratar que sea variado Serán videos de revisión de producto Otros tutoriales y otros de eventos o fiestas donde yo vaya a tocar Así que para tener un poquito de variedad Espero que les guste y sea de su agrado También de veras les quiero dar las gracias A todos ustedes que se han suscribido a mi canal Sin ustedes no sería posible este canal Así que muchas gracias, se los agradezco Que se sigan suscribiendo y espero que les guste mi contenido También otra cosita Si quieren mandar un saludo a su DJ, a su sonido Déjenlo en los comentarios Y para el siguiente video que grabe Yo les mando sus saludos Ahí para que los escuchen Para que estén pendientes Pero ya no los quiero hacer espera más Let's go Pues que ha pasado mis amigos Y aquí voy en camino Mi compa el DJ Piña Me invitó a una tocada que va a tener Ahí que me aventara unas mezclas Entonces para allá vamos Y este Ya son las Ya van a ser las 8 5 para las 8 Se me hace que es un cumpleaños Entonces este Vamos a ver como se pone Y vamos a echar unas mezclas ahí Perronas ahí A ver como se escuche Y a grabar un poquito ahí del evento A ver como miran ustedes Pues ya llegamos mis amigos Aquí en la ciudad de Watsonville Aquí andamos En el restaurante El Alteño Ahí es donde es el evento Y este Ya está el compa DJ Piña instalado Entonces vamos para adentro Y vamos a ver Como está ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a aceptar que todo sube martillo, por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, te siento perdido. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. se entiende aquí viene el Pioneer DDJ SX con la computadora SACOX hay un poquito de las bolinas del sonido son las JBL PRX 800 y también tienen un grupo tienen un trio que anda tocando en sus propias bocinas aquí esas son del trio y ahí esta la otra bocina JBL del amigo DJ Piña ya estamos como del DJ Piña aquí el compa DJ y ahorita esta el grupo que esta el trio tocando entonces tenemos chance de platicar un poquito porque nos pueden escuchar y aquí tenemos el equipo de DJ Piña que trae ya con sus vecinas JBL ahí las tiene lo que traigo aquí es mi controlador como va a ser un trem mi controlador y todo mas es un poquito de lo que esta pasando mas para que porque no me escuchaban hace rato entonces pero nos vemos en el otro no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!